Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Juan Carlos Anaya afirmó que el presupuesto de egresos asignado para el sector agroalimentario del próximo año será más de lo mismo de lo que se ha observado en esta administración, a lo cual se sumará el año electoral, por lo que el director del GCMA lo llamó un presupuesto matemático para el voto. Platicamos con Valeria Ortiz de Defutec, la Feria Comercial de Tecnología, Logística y Capacitación que se realizará la próxima semana en la Ciudad de México. Describió a este espacio como un órgano necesario para coincidir respecto al futuro tecnológico de la alimentación. Uruguay será la sede del 28º Congreso de Avicultura en donde más de 100 compañías avícolas internacionales participarán. Esto mientras que el gobierno nacional resolvió que será obligatoria la vacunación contra H5N1 en las aves de producción comercial. México, deficitario en el tema de maíz amarillo, es altamente dependiente de las importaciones desde Estados Unidos. Por ello, desde el GCMA se manifestó preocupación luego de las intenciones del gobierno mexicano de prohibir la entrada de maíz genéticamente modificada. El Ministerio de Agricultura de Brasil alertó de un nuevo brote de influenza aviar H5N1 en la región de Mato Grosso del Sur, cercano a la frontera con Paraguay. En una unidad de traspatio en total ya son 105 focos, sumando la avicultura no comercial y las aves silvestres. Muchas gracias por acompañarnos en la breve del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.